Nosotros nos preguntamos cuál es la opinión del señor Arce Catacora con respecto a estos supuestos delitos que se hayan cometido por el jefe de su partido, el partido que pretende llevar a la presidencia al señor Arce Catacora. Nosotros ahora lo que hemos visto es que se ha sumido en el silencio y ese silencio es cómplice de lo que se está investigando porque él aparece al lado de la supuesta víctima y del supuesto victimario de estos delitos. Nosotros le preguntamos al señor Arce Catacora, él pretende ser presidente de Bolivia, de todos los bolivianos, con la figura de un supuesto pedófilo como jefe de su partido, no hemos encontrado respuestas. También nosotros le preguntamos al señor Arce Catacora qué piensa al respecto del asilo político en la Argentina de una persona que supuestamente ha hecho un delito de estas características inhumanas con respecto a menores de edad. ¿La Argentina debe seguir dándole asilo político al expresidente y ahora prófugo Morales después de conocer todos estos delitos? El señor Arce Catacora debe ser citado inmediatamente a la Fiscalía, debe apresurarse toda esta investigación, pero sobre todo nosotros esperamos una respuesta del señor Arce Catacora con respecto a sus fotografías donde aparece junto al expresidente y prófugo Morales con la supuesta víctima y con respecto a qué es lo que él opina de tener una persona como jefe de partido y jefe de campaña con estas características, pero además si merece el señor Morales seguir teniendo asilo político o debe venir a defenderse en la justicia con todas estas acusaciones que pesan en su contra. Gracias por ver el video.